¿Cuándo podríamos contar o se podría contar con la inmunización de rebaño? ¿Y cuál es el porcentaje de personas vacunadas que deben haber en la isla para que eso sea posible? En verano, y son 2.2 millones de los 3.2 millones de personas. Y yo no tengo duda alguna que igual que en vacunación pediátrica nosotros somos la predicción que más se vacuna en todo Estados Unidos, que nosotros vamos a llegar al número de entre 70 y 80 por ciento antes que cualquier jurisdicción de Estados Unidos. En Estados Unidos tú ves los movimientos antivacunas tienen una presentación muy, muy, muy fuerte. Aquí esos movimientos no tienen la presentación que tienen Estados Unidos. Y de hecho hubo un movimiento de unos supuestos médicos, por la verdad, que duró en los medios dos días. Porque ciertamente la clase médica en Puerto Rico tiene una gran credibilidad. Y salimos a combatir esos mensajes de desinformación. Y yo no tengo duda alguna de que nosotros podamos llegar a ese número de rebaño primero que cualquier lugar de Estados Unidos y probablemente del mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. Si vemos las estadísticas de los hospitales, por lo menos los dos hospitales grandes que yo voy, que es el Ashford Medical y el Auxilio Mutuo, sobre el 75 por ciento de todo el personal del hospital se ha vacunado. Y cuando tú estás en la calle, gente que me conoce, a restaurantes que yo voy, están todo el mundo loco por vacunarse. Además, están todo el mundo desesperado por vacunarse. Así que yo no tengo duda, estoy de acuerdo con el doctor Ramos, que nuestra inmunidad de rebaño, yo espero que sobre el 70 por ciento de los puertorriqueños se vacunen. Tan pronto tengan la, bueno, miren las filas en el Expreso para vacunarse ahí en el Pedrín Zorrilla. Yo nunca había visto eso en mi vida. La fila les daba la vuelta completo hasta dos plazas de las Américas. La gente está muy ansiosa para vacunarse. Tanto a nuestros familiares que no llenan los requisitos aún. Un cuñado, hermano que no llenan los requisitos, pues están todo el mundo loco por vacunarse. Esta es mi experiencia. Estoy seguro que si yo dijera, vamos a vacunar en el Morro, la fila llegaría a Santurce. Porque todo el mundo se quiere vacunar y yo creo que, estoy de acuerdo con el doctor Ramos, que yo creo que vamos a lograr esa inmunidad de rebaño fácilmente. Tan pronto entremos en fase 3, que se pueda vacunar el pueblo en general y tengamos suficientes lugares para vacunar a la gente con una vacuna o con la cual tengamos. Yo estoy seguro, estoy de acuerdo, que si este país está ávido de volver a la normalidad y el único modo que vamos a volver a la normalidad es que tengamos la inmunidad de rebaño con el 70, 75, 80% de la población, los 2.2 millones de puertorriqueños que se vacunen. Hay pocos escépticos, los vemos en todos los lugares, pero verdaderamente aquí no hay ninguna contraindicación para esta vacuna. Eso tiene que ser bien claro. La única contraindicación de esta vacuna es miedo. Y no hay ninguna razón por qué tener miedo, porque todos los que procedan en salud de los hospitales nos hemos vacunado y estamos aquí. Así que verdaderamente, uno que otro que tenga una reacción adversa, un poquito de esteroides, un poquito de epinefrina, se resuelve. Benadryl, hello, nadie se ha muerto por una reacción adversa a este medicamento. Y tenemos ya sobre 1.500 muertes por COVID. Hello, tenemos un problema serio de COVID. Esto es mucho más mortal que dengue, mucho más mortal que influenza, mucho más mortal que sepsis, la causa más común de muerte en los hospitales. Tenemos que vacunarnos, es lo único que tenemos ahora.